hola amigos amigas qué tal están espero que se encuentren excelentes del vídeo yo les traigo una muy buena noticia de public page es la primera vez que estás viendo este vídeo he dejado en la presentación en el canal lo puedes ver y si no es la primera vez hoy voy a hablar de noticias y muy buenas noticias porque porque ya podemos crear más de una cuenta en la misma ip es decir ya puedes registrar a todos tus familiares en public page además voy a explicar cómo verificar tu cuenta correctamente no tenemos que enviar ya el certificado solamente una foto de la identificación y ya recibimos un dólar por cada referido es decir si tienes cinco personas en tu casa te registras en public page y recomiendas a los familiares y vas a ganar un dólar por cada persona de tu familia no importa que tenga la misma dirección de ip acabo de llamar a la compañía el sistema ha cambiado y ahora sí ya podemos registrar más de una persona en la misma casa lo puede asegurar el 100% también les voy a enseñar una vez más la prueba de pago aquí está 100 dólares lo que he recibido el último cobro en mi cuenta de paypal también tenemos más de 20 formas de cobro para cobrar por western unión neteller, payer, bitcoin, money grant, transferencia bancaria, script, payer, visa, mastercard, ATM, mercado pago, webmoney, okpay, paysa, shum, solidtrustpay y perfectmoney por la página de public page es una página de publicidad no tienes que invertir tu dinero en esta página a menos que quieras por forma opcional puedes ganar dinero sin inversión ok para ganar dinero en esta página lo primero que tienes que hacer es registrarse les voy a hablar una vez más de cómo registrarse de forma correcta tenemos que agregar el nombre completo si tienes dos nombres imagínate que se llama te llamas josé antonio sánchez gonzález pues tienes que agregar pues josé antonio tus dos primeros nombres y tus apellidos pues todos sus apellidos o sea si llamas josé antonio sánchez gonzález de apellido tienes que agregar todo el nombre completo y el correo electrónico en este apartado también confirmar de forma correcta el correo electrónico y una contraseña y aceptar los términos y condiciones verificar el correo electrónico de activación que te va a llegar a tu correo una vez que verificas activas el siguiente paso entrar en tu cuenta correo electrónico contraseña y entrar en la cuenta una vez dentro de la cuenta os le aconsejo que el primer paso verifiquen su cuenta pues es muy fácil ahora solamente tenemos que enviar una foto una foto de nuestra identificación y el sistema nos verifican la cuenta ya no es necesario enviar un contrato un certificado firmado no hay que imprimir ya nada no hay que imprimir nada más eso es muy buena noticia solamente clicarse aquí a elegir archivo subir una foto de tu identificación de tu célula de tu DNI documento identidad pasaporte lo que tenga es carnet de conducir válido ok y listo delante y aquí podéis por ejemplo verificar su cuenta de manera correcta por favor envíenos la identidad que se puede mostrar con nitidez envíe la parte frontal y el reverso los dos lados ok aquí tienes que subir la parte de adelante y también la parte de atrás le das clic a enviar espera 24 horas que te van a verificar tu cuenta de acuerdo pues bien eso es las dos buenas noticias que les quería hablar que ya no tenemos que imprimir documento y ahora ya podéis registrar las cuentas que queráis en tu misma dirección de ip es decir si tienes 10 familiares pues ya recibes 10 dólares así de fácil ok tienes que enviar la documentación de estas personas pues cada cuenta tiene que ser verificada tú tienes que tener tu cuenta verificada para cobrar en public paid ok para cobrar es en este botón pues das clic en este botón y estas son las diferentes formas de cobro para retirar las que acabo de decirles más de 20 formas de pago que hay para cobrar en public paid pues bien si estás viendo este vídeo por primera vez como les dije dejaré también la descripción la presentación que hice en el día de ayer pues les aconsejo también que enviáis este vídeo para tus referidos para que lo hagáis bien ok verificar su cuenta enviar la documentación desde este apartado de acuerdo y si quieres recomendar a más personas por supuesto tienes aquí tu enlace de referido este es tu enlace de referido recomiendas a las personas que queráis a tus amigos a tus familiares y vas a recibir un dólar por cada persona es la mejor oportunidad que he podido ver en todo el año esa es la novedad que les quería pasar pues bien amigos por favor dale me gusta al vídeo compártelo y deja un comentario en la descripción del vídeo con cualquier duda que tengáis que voy a estar aclarando a todos gracias a todos por ver el vídeo me despido un saludo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao